1.34 minutos de este jueves 15 de julio. Seguimos adelante en más de uno Madrid Norte. Seguimos repasando algunas de las actividades que llegan a nuestros municipios de la zona norte en los próximos días. En concreto, el próximo sábado 17 de julio llegará a la Plaza de Toros de Miraflores de la Sierra la semifinal del circuito de novilladas con picadores de la Comunidad de Madrid. Una cita en la Plaza de Toros que nos viene a contar la concejala de Desarrollo Local del municipio de Miraflores de la Sierra, que es María José Barquero, y con quien vamos a hablar ya unos minutos. María José Barquero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, concejala. Buenas tardes, Sonia. Encantadas de echarle unos minutos acerca de este circuito. ¿En qué consiste el circuito de novilladas con picadores de la Comunidad de Madrid? Este circuito de novilladas surgió a través de la Fundación del Toro de Lidia, presidida por Vitorino Martín y por la Comunidad Autónoma de Madrid. Consiste en una liga de novilleros y de ganaderías de la región. Este circuito luego va a pertenecer a la Liga Nacional de Novilladas con picadores. Aparte de este circuito que se está haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, se están haciendo creo que en otras cinco comunidades autónomas. Los vencedores de cada circuito después participarán como en una liga nacional de novilladas. Y me imagino que harán una novillada en cada sitio hasta tener un vencedor de toda España. En este caso es semifinal, ¿no? Lo que celebramos aquí en Miraflores el sábado 17 de julio es la segunda semifinal del circuito de la Comunidad de Madrid. A la novillada del sábado viene Isaac Fonseca, Álvaro Burdiel y Leandro Gutiérrez. El sábado pasado ya hicieron la primera semifinal que torearon otros tres novilleros. Y de estos seis novilleros van a salir tres vencedores que van a torear la final el domingo que viene, el 25 de julio, en Cadarzo de los Vidrios. Sí, sí, dime, dime. Nada, nosotros desde aquí queremos agradecer a la Fundación del Toro de Lidia y a la Comunidad de Madrid esta iniciativa. Porque aquí en Miraflores, por ejemplo, hacer una novillada con picadores, una corrida de toros, no se hacía desde hace por lo menos diez años. Nosotros hemos hecho novilladas sin picadores porque el coste es menor. Y el desembolso que tiene que hacer un pueblo para celebrar un festejo de estas condiciones es bastante grande. Entonces, con esta iniciativa, lo que hacen es revitalizar el sector que tan dañado estaba de antes y ahora con la pandemia, pues muchísimo más. Confíjala, creo que estos días ya están los novilleros visitando el municipio, ¿no? Sí, el martes los tuvimos aquí. Le hicimos una ruta turística por el pueblo. Vinieron dos de los novilleros que van a participar el sábado. También vino uno de los ganaderos de la ganadería que viene el sábado y el empresario. Después de hacerles la ruta turística, los bajamos a la residencia de ancianos porque da la casualidad que la residencia de ancianos de Miraflores son muy taurinos, los residentes. Entonces, el otro día celebraron San Fermín. El martes les bajamos a los novilleros y, vamos, les llena de alegría el que estén allí, que les hagan un toreo de salón, que se hagan fotos con ellos, que bailen con ellos. Encantados. Además, creo que por parte del ayuntamiento se les va a invitar a los residentes también a acudir al festejo este sábado, ¿no? Como son taurinos, pues el sábado todos los que quieran ir van a asistir a la novillada. Y los que no sean residentes, pero quieran asistir, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues las enredadas están a la venta a través de una plataforma online que se llama Vacantis. Y también desde el viernes, el viernes de 11 a 2 y de 5 a 8, ahí en la Plaza de Toros, se van a vender. Y el sábado, durante todo el día, van a estar a la venta. También deciros que las enredas son muy económicas, muy asequibles, que puede ir todo el mundo. Y que lo importante es que a este tipo de festejos la gente acuda y que se vea que en Madrid existen los toros, que a la gente le gustan los toros, aunque ahora la moda es ser antitaurino. En Miraflores siempre ha habido mucha tradición taurina y que vaya toda la gente que pueda acudir, que va a ser muy bonito y es algo nuevo y quizás sea histórico y se pueda volver a hacer más años. ¿Sí? Nada, que desde aquí quiero hacer un llamamiento, si me dejas. Sí, era lo que le iba a preguntar, porque sé que querían hacer un llamamiento a la Federación Madrileña de Municipios y a la Comunidad de Madrid. Existe un borrador de un nuevo reglamento taurino que se ha aprobado en la subcomisión taurina de la Federación Madrileña de Municipios que está pendiente de llevarlo a la Asamblea de Madrid. Ahí en la Asamblea se tiene que aprobar. Es de vital importancia que este reglamento tire para adelante para que no desaparezcan ni los festejos taurinos y que los pueblos como Miraflores puedan recuperar sus tradiciones, como por ejemplo el toro del aguardiente, que desde el año 96 que salió el nuevo reglamento taurino no se puede celebrar. También con este nuevo reglamento se van a abaratar costes y, por favor, aprobarlo en la Asamblea ya para que podamos celebrar aquí nuestro toro del aguardiente, que tanto lo deseamos, de verdad. Pues María José Barquero, concejala de Desarrollo Local de Miraflores de la Sierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sonia. Un saludo y hasta pronto. Adiós.